Bueno, hoy hemos querido trasladar los trabajos que hemos venido haciendo durante estos 15 meses en colaboración con el resto de ayuntamientos, con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias de cara a la reconstrucción de nuestro municipio. Desde siempre hemos entendido que no se trata solo de reconstruir lo que había, porque eso es imposible, sino que estos decretos, este o estos decretos, deben ser un impulso económico para superar la catástrofe, la peor catástrofe que hemos vivido en los últimos tiempos en nuestro municipio. Con premisas básicas, tenemos que ganarle al volcán todo lo que podamos de lo que el volcán nos robó. La mejor protección que hay siempre tiene que ser primero a las personas antes que los territorios y sobre todo lo más importante, no puede haber ni un afectado más de los afectados que dejó la lava del volcán. Por lo tanto, no compartimos la propuesta de expropiar a personas fuera de la colada y para nosotros es fundamental que se incorporen en esos decretos el desarrollo de las vías fundamentales, como es la LP2 o la LP213, la carretera que iba de la Laguna a Todoque, o incorporar el Callejón de la Gata y el Polígono Comercial de las Rosas, o darle una salida y una alternativa a todas esas viviendas turísticas, casas rurales, que son un importante apoyo a la economía de nuestro municipio. Tenemos claro que tenemos el mayor reto que hemos tenido en la historia de nuestra tierra y ante situaciones extraordinarias como las que hemos vivido, tenemos que tomar medidas valientes, con decisión y medidas excepcionales, garantizadas jurídicamente, tanto por el Estatuto de Autonomía como por la propia situación de emergencia que hemos vivido. Por lo tanto, siendo este un borrador, vamos a hacer las consultas necesarias, tanto a los grupos políticos dentro de la corporación, como a los ciudadanos, para aportar y mejorar ese borrador de decreto que el Gobierno nos ha presentado recientemente.